Lo que obstaculiza pues realmente es la falta de recursos, yo creo que una acción importante es que la recaudación propia de los municipios se incremente y bueno en ese sentido también a nivel federal se mandó una legislación desde el año pasado donde este año se deberían de firmar convenios de los municipios, quienes así quisieran, es voluntario, con los estados para que les ayuden a cobrar el predial y poder obtener mayor recaudación. Entonces yo creo que la falta de recursos propios, poder tener recursos propios que te permita a ti invertir en las obras y acciones que no entran en los programas establecidos por las reglas de operación. Bien ya este año digamos aprendieron, corrigieron, cambiaron reglas de operación y entonces ya van a estar mucho más expeditos para el próximo año poder tener más pronto los proyectos y yo creo que va a ser también muy buen año. Este año lo siento y siempre lo he dicho, estos presidentes son presidentes responsables, una muy buena camada de presidentes municipales y que seguro estoy que el próximo año van a tener mayores y mejores resultados en sus respectivos municipios.